Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Cades Barnea. Vamos a ubicarnos en el libro de Números, el capítulo 14. Números, el capítulo 14, los versículos del 11 al 20. Dice así, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, Lo irán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, Los cuales han oído que tú, oh Jehová, Estabas en medio de este pueblo, Que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, Y que tu nube estaba sobre ellos, Y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, Y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama, Hablarán diciendo, Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, Los mató en el desierto. Ahora pues, Yo te ruego, Que sean magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová, Tardo para la ira y grande en misericordia, Que perdona la iniquidad y la rebelión, Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, Diecinueve, Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, Según la grandeza de tu misericordia, Y como has perdonado a este pueblo, Desde Egipto hasta aquí, Versículo veinte, Entonces Jehová dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Esta porción bíblica que hemos leído, Por supuesto, Es muy abarcante, Toca temas profundos, Temas cardinales, Que tienen que ver no solamente con el pueblo de Israel, Sino también tienen que ver con la raza humana, Y particularmente tienen que ver con tu vida y con mi vida. Mencionemos algunos. El primero, ¿Quién de los seres humanos puede decir, Yo si no he pecado? Resulta que dice Pablo en Romanos, Que todos hemos fallado y todos hemos pecado. Aquí el pueblo de Israel falló, Pecó. Dos, ¿Quién de nosotros, No desea una segunda, tercera o cuarta oportunidad? Es decir, ¿Quién no anhela ser perdonado por Dios? Aún cuando hayamos cometido lo peor de lo peor. Claro que anhelamos el perdón de Dios. Moisés lo sabía. Y por eso Moisés intercedió. Número tres. Es fácil a veces condenar la mala conducta de otra persona. Lo complicado es ponernos en los zapatos de esa persona e incluso ofrecernos para recibir el castigo que le corresponde a esa persona sobre nosotros. Eso es complicado. Y por supuesto que no se ve todos los días. Además, aquí vemos también lo importante de tener un intercesor. En aquella ocasión, Moisés intercedió por el pueblo y Dios le escuchó. Pero ahora, nosotros sabemos claramente que tenemos un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. Ese intercesor y mediador se llama Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús intercede por tu vida y por mi vida, el Padre también contesta. Se ha perdonado o sea perdonada conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Por eso hoy, al igual que el pueblo de Israel en el pasado, tenemos que decir gloria al Señor. Porque Él escucha cuando alguien intercede y busca perdón. Hoy, Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere interceder ante el Padre y decir, Padre, perdónalo. Y el Padre contestará, perdonado, porque tú lo has dicho. Que el perdón sea una realidad en tu vida, como lo fue para el pueblo de Israel en el pasado. Que Dios te perdone y que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.